Este fin de semana la agenda de actos cuaresmales viene protagonizada por el pregón de la Semana Santa. Como cada quinto sábado de cuaresma el Teatro Cervantes acogerá uno de los actos centrales preludio de los días santos y que en esta ocasión será pronunciado por el criptanense Santiago Calón Gerreillo. Gran conocedor de la Semana Santa el pregonero ha sido presidente de la hermandad de la Veracruz y de la Junta General de Cofradías por lo que lleva un gran bagaje que le permitirá pronunciar un pregón muy ligado a sus vivencias. Lo que creo es que a la hora de hacer el pregón eso ayuda mucho yo he tenido la suerte de que igual que todos los presidentes o todos los miembros de junta que de verdad de verdad se implican he tenido la suerte de que de que he vivido muchas experiencias o han compartido conmigo muchas personas muchas experiencias porque alrededor de la Semana Santa alrededor de las imágenes de nuestros titulares hay un sentimiento y un fervor muy especial entonces eso me ha ayudado mucho a poder hacer el pregón y mi experiencia un poquito más práctica como presidente tanto de una junta como de la junta general pues también me ha ayudado a una parte para dar mi punto de vista que yo creo que es el que hemos tenido en los últimos años últimos 10-12 años un poquito de junta general pues también me ha ayudado mucho. La segunda parte del pregón se completará con una actuación musical a cargo del proyecto Wood Strings compuesto por los integrantes del Ensemble Albaycín y el Broken String Quintet quienes dirigidos por Juan Gabriel Amores interpretarán diferentes marchas profesionales con su sello muy particular. Además durante el acto se harán entrega de los premios a los ganadores del XXVI Certamen Nacional de Fotografía de Semana Santa cuya exposición con los trabajos seleccionados se inaugurará la misma tarde del sábado en el Museo del Pósito y permanecerá abierta hasta el 1 de abril. Recuerden que la cita será este sábado a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Por otro lado el domingo a la 1 del mediodía el Salón de Exposiciones de la Casa de Cultura albergará el acto de entrega de premios de la nueva edición de la Semana Santa de los Niños. La Junta General de Cofradía sigue apostando por la celebración de este concurso de dibujos en el que participan los escolares de los diferentes centros educativos de la localidad quienes a través de diversas obras pictóricas muestran sus sentimientos sobre la Semana Santa criptanense. De esta manera y rodeados por todos los trabajos presentados al concurso se entregarán los premios a los ganadores de este año, dos por cada categoría de participación según sus edades. La muestra podrá verse en la Casa de Cultura hasta el 1 de abril durante el horario de apertura de la instalación.